La Iglesia de Jesucristo de los Juegos que viste de sus flores al andar, no quiere nada de mí, dime adiós si te escuchaba, no es tal vez que le mentí, que hoy me duele la verdad, tu voz toda la razón, para el mar que se encontré, como el sonido yo, mi pasada pagaré, ay hombre, olvidarla es imposible, ay hombre, este es para mi terrible, ay hombre, mis ojos ya no soy nada, ay hombre, que vacío hay en el barco, y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella, nada está bien, ahora no sé, si lloro, o si cambio mis penas, voy a perder, después de tanto y para nada, ay hombre, olvidarla es imposible, ay hombre, esto es para mi terrible, ay hombre, ok, ay hombre, y ella ser, ay hombre, ah La canción. Dios mío, no dejes que me vaya a odiar, la quiero como nadie se ha querido, si vuelve, donde siempre va a tener que me devolvete a ser feliz, que mi vida no es igual, desde que ella no está aquí. Dios mío, no dejes que me vaya a odiar, la quiero como nadie se ha querido, si vuelve, donde siempre va a tener que me devolvete a ser feliz, que mi vida no es igual, desde que ella no está aquí. Dios mío, no soy nada, ay hombre, me vacío bien el alma, ya compro de que no puedo vivir sin ella. Dios mío, no soy nada, nada está bien, ahora no sé, si yo así canto más pena, voy a perder, después que tanto iba a ganar. Dios mío, no soy nada, ay hombre, que vacío bien el alma. Dios mío, no soy nada, ay mami, que vacío bien el alma. Gracias.